Una vez más, viene de hacer una sala cita rosa, pero viene con dos premios, viste que dice que los niños vienen con un pan de abajo, un disco de oro y un grafito. Tremendo, felicitaciones. Ay bueno, muchas gracias. Ojo, y en los bolsillos dos nominaciones. También, también. Pero tres nominaciones son un premio. Ay, sí, la verdad es que han sido semanas de mucha felicidad, de festejo, de alegría, después de tanto tiempo de angustia, ¿no? Es como que volvimos y volvimos con todo. No solamente con el álbum, sino también con las nominaciones, tres nominaciones de los grafitis, el premio al mejor álbum de folclore, disco de oro, que me lo entregaron anoche, Mario Carrero me lo entregó anoche, la sala cita rosa. Fue tremendo. ¿Qué es el mejor álbum folclore? ¿Es el mejor premio que te pueden dar? Ay, la verdad que sí, la verdad que fue como un mimo el alma eso, porque uno siente como, está, el mejor álbum del folclore del año es un montón, claro, y todo lo que representa también, ¿no? Porque es el trabajo, es la dedicación, es la gente, es todo este álbum. Entonces, como que uno se pone a pensar y a reflexionar y decir, no es solamente que se está premiando el álbum, las canciones, sino también todo lo que hay detrás. Claro, tal cual. Un álbum original, ¿te acuerdas? Sí, 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 obvio, obvio. ¿Sabes que nos quedamos todos maravillados con el formato? No, no, tremendo, tremendo, fue tremendo. ¿Y cómo estuvo esa sala? Ay, la sala estuvo espectacular. Sala citarrosa anoche. Sala agotada, la gente emocionada, la gente tiene una gana de divertirse, que no le dio. Y la verdad es que fue re emocionante, muchas lágrimas, porque tal, el momento de la ceremonia, cuando aparece Mario con eso, con todo el retrato, con el disco de oro, todo fue como súper emocionante. Y aparte, en un momento en el cual que no se venden discos, ¿no? Tener ese reconocimiento a disco de oro, es que la gente está apostando. Siempre decimos que el artista es como el documento de identidad, tenés que tenerlo, te gusta tenerlo. Ahora, ¿cuántas veces lo usás? Hoy por hoy está pasando eso con el disco. Tal cual. A veces se utiliza menos, hay otras plataformas, ¿no? Es tal como lo decís, es que en un principio el álbum iba a ser digital nada más. Y la gente me empezó a pedir algo físico. Yo le digo, ¿para qué lo quieren? Si ya lo tenés gratuito en la plataforma. No, no, que queremos un pedacito de lo tuyo en nuestras casas. Y fue así. Entonces, desde diciembre que empezamos la venta, preventa agotado, 700 copias se hicieron ahí. Yo le decía, no, no, nos quedamos cortos, ya está. Ya con 700 decís, ey. Sí, en una semana, en una semana, y yo no podía creer, porque realmente yo como que no creía, yo soy más como de lo digital y todo eso. Y bueno, y al punto que llegamos a este disco de hoy, que realmente le digo a la gente, es gracias a ustedes este premio, porque es el premio a la cantidad de ventas y todo esto, ¿no? Así que es mucha emoción lo que se está viviendo. Y después la emoción de ver lo que viene en el cuadrito, el disco, todo decís, es esto, ¿no? Sí, sí, es mucha emoción. Aparte, lo destaco porque también creo que es una motivación para varios artistas, que ser del interior no es una traba, ser artista independiente tampoco, o sea, es con mucho trabajo, con mucha dedicación y amor por el proyecto. Eso es como la base de todo. Pero se puede. Y se puede, por supuesto que se puede. Claro, arrancamos, hubo un parate, lo charlábamos recién, en marzo otra vez tuvimos que volver a quedarnos tranquilos. Pero, ¿cómo es el parate, el arrancar, el pensar, esa incertidumbre? ¿Cómo fue para vos? Ay, terrible, terrible. Hoy en día yo estoy diciendo como que volvió la sonrisa del folclore, porque a mí me decían la sonrisa del folclore en los festivales. Es verdad. Y hoy en día me veo contenta, estoy feliz, como que me despierto más motivada y me puedo pensar en la angustia que tenía antes. Nosotros que somos personas que hacemos contenido constante en las redes sociales, en todo, y como levantarte y no saber de qué hablar ya y no tener nada, no tener una motivación, no tener algo que os diga, fa, tal fecha tengo esto y voy a trabajar por esto. ¿En qué están los festivales de folclore en el interior del país hoy? ¿Hay fechas ahí? Bueno, hoy en día nosotros viernes y sábado hasta fin de año tenemos todo agendado hasta fechas para el 2022, festivales por todo el Uruguay, no los, así como los monstruosos, ¿no? Claro. Como los festivales más pequeños, pero igualmente que también tienen una gran cantidad de gente. Bueno, ya se anunció una apertura un poco más amplia en el aforo, o sea, de a poco esto va. Sí, de a poco. Nosotros vamos a andar recorriendo todo el Uruguay, por todas partes, todos los lugares que ustedes se puedan imaginar, de los festivalistas más chicos, a los más grandes, Sala, Barcito, todo, para encontrarnos con la gente, para compartir la música, la felicidad y el festejo por todos los logros nuevos. Qué lindo, qué lindo. Lo bueno de los festivales del interior, la mayoría son al aire libre, ¿no? Sí, tal cual. Y eso les suma un montón. Es verdad. Es un montón. Es verdad, sí, sí, habrá sido un montón de expo, ¿viste? Como que se le hace también la revancha al Prado, entonces como que se vienen las expos por todas partes, expo Paysandú, expo Prado, expo San Carlos, expo Rocha, así que vamos a andar por todas las... Sí, sí, sí. ¿Cómo sigue tu año y qué pasa el 2022? Bueno, les cuento que vieron que uno se va poniendo desafíos y metas. En nuestro caso, en este año era, bueno, llegar a ganar estos premios, es como que lo teníamos mentalizado. Y hoy en día el desafío es volver a estar arriba del escenario, volver a compartir con la gente, volver a intercambiar, que es un gran desafío, porque uno se sube al escenario y es como, bueno, a darlo todo, a ver cómo hay que llevar esta dinámica. Entonces yo creo que ese es el desafío máximo para este año y para el 2022, que también se viene una cantidad de espectáculos. Necesito que se vayan reactivando. Claro, y aparte de eso, ¿no? Volver a reencontrarte con la gente, volver a hacerlos bailar, hacerlos, hacer palmas. Bueno, lo decías hace un ratito, ¿no? Ayer en San Asitarrosa tuviste una muestra de eso, que la gente quiere divertirse, necesita hacerlo. Totalmente. Sí, o simplemente, no sé si decir divertirse, sino también vivir emociones. Sí, olvidarse por un ratito de todo y estar ahí. Así que ese es el desafío máximo para mí en este año, que es como subir al escenario de vuelta y dejarlo todo como lo veníamos haciendo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nosotros tenemos un escenario acá. Ya estamos arriba de ese escenario, pero nos encantaría que nos cantaras algo. ¿Qué vamos a cantar? Por supuesto. Bueno, les voy a cantar una canción que se llama Galopas, es de mi autoría y es un mensajito de esperanza, de fe para toda la gente. Nunca pierdo la esperanza porque todos llegan a la vida. Claro que sí. Qué lindo. Gracias. Qué lindo. Qué lindo estilo aparte tiene. Sí, sí, disfrútenlo también. Por favor, al escenario. Y como lo decíamos en el comienzo, viene con un disquito de oro y nada menos que con alguna nominación y también premios grafiti. ¿Qué más se puede pedir, señores? Música en vivo con nosotros. Katherine, te escuchamos. Melena ruana que al viento, corco viendo a destiempo, Allá va el potro indomable con paso largo y resuelto. Centauro, centavro, centavro, lombra, jinete, hirviente la sangre y latente. Su corazón indomable como caballo valiente, galopando, galopa, con el corazón ardiente, galopando, galopa, viviendo el presente. Galopando, galopa, 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 viviendo el presente. A ver las palmitas de todo el programa, arriba, arriba. Y las palmitas de sus casas. Otro declines ruana que al viento, quiero acariciar tu frente, me acercaré delicada, no corras, detente. Tú que un día reposaste muy cerca de mí, tomé tu melena rubia, te quedaste junto a mí. Galopando, galopa, galopa, con el corazón ardiente, galopando, galopa, viviendo el presente. Galopando, galopa, viviendo el presente. Bueno, bueno, bueno. Gracias, Cateri. Qué demenso, qué demenso. Qué energía, ¿eh? ¿Hacemos la pausa? Te me llenaron los ojos de lágrima, Coco. Sí, te lo puedo asegurar. Venga, venga, también te rafa. Es una emoción linda.